Nacionalesalataque.com 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 Música Leñe ya poite y cojo a nañe moja ya yo pa' Esta vez se le llego tú a se le llego a la niñe Ni tampoco le llego y se le llego a la niñe Música Leñe ya poite y cojo a nañe moja ya yo pa' Música 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 Si he curado y peinado te sigo entero y te doy cual Ase miramos recorrer en Maracá y en un min Ñan de verso guaraní, tu eje Ayacuá Rombo llegó a Paraguay, los arrudas de Tahuá A venir o visitar la reina del Paraguay Por peo a desea es embaracana cambiar Rombo llegó a Paraguay, ñan de polka pucurámen Rombo lleve y sane, ñan de pájaro canpana O anuncia a la mañana, se renazca al Paraguay Música Ajá, cuiche, maracá, ajá, crivico, acobrenzón El poderoso universo, comarte, se ve o me O parque a recorrer, allá por la promoción Y añame traición, llame un pibu a tener O que parece a ese, el maracán a cambiar Rombo llegó a Paraguay, ñandé polca, cupóname Rombo, nieve, izame, ñandé pájaro, campana O a dos de a la mañana, serenata a Paraguay A la mañana, serenata a Paraguay A la mañana, serenata a Paraguay